Música Hey tu, si tu, no de verdad tu, te gustan los dinosaurios y el color verde? Si! Pues mala suerte porque este artículo es morado, así es como lo escuchaste Para ti que te gustan los dinosaurios morados que se llaman Barney, tenemos esta cabeza para ti, recién cortada del dino Con esta cabeza te irá mejor este año y ya no te irás miedo en las noches Si, como lo escuchaste, llévate esta cabeza a solo 50 Robux y el regalo llévate un nugget de pollo que me sobró de ayer Hola chicos, soy yo, Roxy, pero estoy vestida de Barbie Que? Oigan, dejen presentar el video, wey, espérense Ya no quiero presentar nada, ahora solo necesitamos buscar a quien molestar Allá al fondo hay un tocino, le quitaré sus zapatos, que dijiste de mis zapatos? A ver, quítamelo si te arranco un brazo Wey, calma, y después con que brazo jugaré Roblox? Este wey se me hace conocido Espérenme, yo también quiero molestarla Nos vimos, gile Mejor molestemos en las casas, no hay nadie Ya les dije que no hay pan duro Hola, quieres salir a jugar con nosotros? Pero por qué siguen tocando el timbre? Oigan, ustedes son los de Piggy Debes estar bromeando Wey, de donde saca que nosotros somos Piggy? No se, debe estar loco el wey Mira, su hermanita está que nos insulta muy feo Caray, yo solo dije hola Hola, nunca pensé en encontrármelos Estoy tan emocionado, me firmarían el pie Oigan, Barnix, aún tenemos fans Ah, acaso no son de Piggy, sáquese de aquí No quiero esa cochinada Que exagerado, si nosotros no tenemos nada de malo ¿Qué? ¿Qué dice ahí? No hablo taca taca No sé qué dice pero creo que nos ha insultado Ni modo, entremos sin permiso Oli, ¿y las nenas? Bon saire mis caca Oye, para eso hay baño A su madre, mano, no asustés Ustedes son geniales Y yo que pensaba llamar a la policía Eso no fue muy amable Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Veamos si alguien quiere un show Oli, ¿deja pasar? ¿Y por qué no? ¿Será porque no tenemos mascarillas? Yo pienso que es porque nuestros dientes son muy amarillos He dicho que no, larguense Entonces, ¿entraremos a la fuerza? Hora de robar Roxy, mira, se está burlando de nosotros Aquí P, esperando a que entren Ah, me amenazas Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tal si me echas una manita? Estos locos tienen problemas Mejor que no entren Ah, ya entraron Te lo dije ¿Me debes 10 baros? Soy todo un maestro No, algo, ¿qué hiciste? Wey, no Tranquila, aprendí primeros auxilios Lo malo es que tengo mala puntería A ver, en esta casa Grocero Oe, está diciendo grosería Vieja sabrosa Malos, si no nos dejan hacer nuestro show ¿Seguiremos molestando? Me siento, Sad Me rechazó la chica que me gustaba Y encima se pone a cantar Tuve, yeee Con razón, te rechazó ¿Cantas horrible? No te preocupes Para mañana te sentirás peor Lo que dicen no ayudan nada ¿Quiénes son ustedes? Hola Hola, soy Barney ¿Ustedes quieren ser mis amigos? Claro, yo soy el amigo de los niños Y los amigos se regalan televisores Dame tu televisor Mamá Barney nos quiere robar Deberíamos correr Hermana, tranquila No te asustes Ellos son mis amigos Yo ni siquiera lo conozco Yo ni siquiera soy tu hermana Oigan, deberíamos ayudarlos Hola Oe, tengo una pregunta ¿Por qué tratar de apagar el fuego con tu expiradora? ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí? Se está quemando la casa ¡Auxilio! ¡Socorro! Lo que no sabían es que también somos bomberos Roxy, tú no ayudas nada Güey, el fuego es peligroso Y no me quiero quemar Gato tonto ¿No sirves para apagar incendios? ¿Qué? ¿Tonta voz? ¿No te metas con Barney? ¡No! ¡Tú cállate! Son 5 mil dólares por apagar el... Oiga, ñora ¿A dónde se va? Mientras tanto ¿Qué? ¿Llegas tarde? ¿Dónde es el incendio? Mejor dedícate a otra cosa ¡Cochino! Oigan ¿No tienen un incendio que les sobre? ¿Es que quiere apagarlo? Tranquila Sacha va a prenderle fuego a su casa ¿Pero promete que lo vas a apagar? Ya está En un ratito se prende mi casa Oye Pero lo vas a apagar bien ¿Cierto? Pues claro Soy una profesional ¡No! ¡Me lo creo! Espero que apagues bien mi casa Si lo haces mal Te perseguiré hasta el fin del mundo Y no volverás a ver el sol ¡Chico! En la lucha contra el crimen Me da mucha hambre Bueno ¿Y cómo a qué ahora se va a incendiar la casa? Oye Estoy viendo mi programa ¿No me interrumpas? ¡Ajodaxjitjio! ¡Qué buen programa! Chicos Creo que ya la perdimos ¿Se volvió loca? Esta chica tiene demasiado lag Y pesa mucho ¡Ajodaxjitjio! ¡Mejor la lanzo! ¡Ajodaxjitjio! 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 Bueno, chao. ¿En esta casa quizá quieran ver nuestro show? ¿Qué mal? ¿Recién están desayunando? Espera, ¿Quién come hamburguesas con cuchara? No sé. ¿Qué? ¿Eso no es una cuchara? ¿Qué te importa? ¿Que vean mi caminada fachera? ¿Solo siguen tragando? ¿Hola? ¿Nos invitan un poco? ¿Ya antojaron? ¿Mami? ¿Por qué no compraste cortinas? ¿Qué? ¿Primero grita? ¿Luego nos insulta? ¿Y al final se ríe? ¿Esta chica me da miedo? ¿Ey? ¿Algo está pasándole esta casa? ¿Vengan a ver? Pues, no sé. No dejo de pensar mucho en ti. Caray, o sea, uno ya no puede fiar tranquila, bola de locos. ¿Estas flores son para ti? ¿Por qué eres como una flor? Chicos, entremos y arruinemos el momento. ¿Mamá? ¿Me compras una muñeca? ¿Tienes 30 años y todavía sigues en la casa? ¿Pero si ahí decía 13? ¿Eso estuvo cerca? Yo solo quería mi muñeca. ¿Qué? ¿Qué cosa quiere que...? ¿Wei? ¿Hay algo raro con ese sujeto? Oye, dime. ¿Me tengo que ir del juego? ¡Esto se va a poner bueno! ¿Pero por qué? ¿Quién se va a quedar con la niña? De que tienes razón, tienes razón. ¿Se fue tu mamita? ¿Tu mamá es irreemplazable? Hola, bebé. Que tengas un excelente día ahí. ¡Oye! ¡Me tiré a mi mami! ¿Esa niña me da miedo? ¡Cállense! Oye, creo que nos debimos faltar a la escuela. Ya nos hemos perdido muchas clases. ¡Pero hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Chicos, ¿ya empezó la clase? ¿Prestaron atención al video? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Roxy Saurio, ¿tú eres el alumno aplicado? ¿Viste el video? ¡Chale! ¿Me distraje? Rosora, la verdad es que estábamos distraídos. Es que estábamos viendo que Roxy ya llegó al millón de suscriptores. ¿Eh? No puede ser, no me lo creo. Me embarga en la casa de Vlogfurt. Ok, no. Ahora sí, a lo que vinimos. Ya somos un millón de suscriptores. No, chicos, quiero comenzar agradeciéndoles por su apoyo desde un principio. Les comparto esta foto de cuando solo éramos siete. Mis siete cuentas. Mentira, bromita. Bromita cibernética. Y luego, muchos meses después, ya éramos cien mil. Ahora somos un millón. Uño, uño. No olviden dejar su hermoso like y muchas, pero, 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 muchas, muchas gracias. En serio, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!